El travieso confesó el motivo por el que terminó con la Christian Kylie Guadalupe. Dijo que ya estaba muy hartísimo de París por rogarle tiempo a la Christian Kylie, porque la Christian Kylie nunca podía y le decía, ¡Ay, vete a tu rincón! Y que el travieso ya se sentía la asistente turcaniana de la Christian Kylie, porque dependía todo el tiempo del calendario de la Christian Kylie. El travieso se quejaba todo el tiempo con sus amigos los hondureños, y les decía, ¡Es que la Christian Kylie es bien besta! Y que la pasión por ellos dos ya había fallecido, que ya estaba bien harto de rogarle momentos románticos a la Christian Kylie, y que todo el tiempo dependía de su agente, repetía y repetía. También dijo que los celos guatemaltecos de la Christian Kylie mermaron la relación, que obviamente tuvo que ver esta doñota, porque había muchísimas pruebas Lulu que indicaba que sí era su amante que te dijera. Pero bueno, la Christian Kylie huyó a Aspen de París como en modo distracción, y se fue únicamente con la tormentísima Wendy María, y ahí se veía triste la Christian Kylie, y con sus amiguitas las hondureñas Lulu. La Christian Kylie me dio escucho al travieso coquetear,